La Universidad Industrial de Santander, WIS, encargada de realizar una evaluación a los perfiles de los postulados a ser el próximo Contralor General de la República, entregó una lista con el nombre de las 59 personas que aprobaron la prueba D87 que la presentaron. El director de la Escuela de Estudios Industriales de la Universidad Industrial de Santander, WIS Eduardo Becerra, explicó en diálogo con RCN Radio que la prueba se evaluó en un primer bloque la formación profesional y en otro bloque la experiencia profesional, docente y el tema de publicaciones de libros. Becerra señaló que de 87 personas que presentaron la prueba, 59 la aprobaron teniendo en cuenta el puntaje mínimo que era de 60, AdChoice Advertising in Read Invented by Dits. El compromiso de la WIS es entregar la lista y discriminar los que aprobaron y ponderar la evaluación de la hoja de vida. Ahora, el Congreso hace unas entrevistas para elegir la lista de 10 candidatos a Contralor, indicó, luego de la evaluación adelantada por la Universidad Industrial de Santander, para la elección de Contralor General de la República, se conoció que el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela con 74 puntos de 100, fue quien obtuvo la mayor calificación para el cargo de Contralor General de la República en la evaluación de las hojas de vida. Mientras que en la evaluación de conocimiento el primer lugar lo obtuvo Wilson Herrera, seguido de José Félix Lafauri, presidente de Fedegán. El Comité Evaluador indicó además que en la calificación por hoja de vida Lafauri obtuvo un puntaje de 30 en la hoja de vida, considerado como bajo, según la valoración hecha por la WIS. Los porcentajes establecidos para la evaluación fueron así, 30% para la hoja de vida y 70% en la prueba de conocimiento, según el resultado dado a conocer anoche por la universidad. De acuerdo con los lineamientos basados en la ley 1904 de 2018 y las reglas establecidas para la convocatoria, los aspirantes recibieron una valoración de 0 a 100 puntos. En esa evaluación sobre la hoja de vida fueron tenidos en cuenta los títulos de posgrados, la experiencia profesional y docente y la autoría de libros. De esta forma, la lista que se publicó contempla única y exclusivamente a aplicar a la hoja de vida. Los resultados ya fueron envidiados por la WIS al Congreso de la República, en donde la comisión designada para la selección escuchará a los aspirantes y reduce la lista de elegibles para el próximo jueves y escogeré el reemplazo de Edgardo Maya Villazón. Luis Eduardo Becerra, de la WIS, explica cómo fue el proceso de evaluación de los aspirantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!